Una flor que no se seca A un sol que abraza tanto Se baila y se canta el son Los tardos ríen en su canto Diciendo a ti un quemón Y han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Que tiene cosas bonitas Pañuca la bella y roza De mi tierra capital De la calvivo orgulloso Por su rico mineral Pa' mujeres tu lancín Con lo mismo en sacualdipán Hay unas coloraditas Que hasta calentura dan Y han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Que tiene cosas bonitas Es tan linda mi huasteca Y lo más lindo es saborear Seca huir y carne seca Con penores del lugar Enchiladas con bocones Las truchas que buenas son Lo mejor de mi huasteca Es para darse un buen quemón Y han cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canta a Hidalgo Pero tiene cosas bonitas Pero tiene cosas bonitas Mi caballo es un tornillo Mi caballo es un tornillo Mi caballo es un tornillo Mestizo y de sangre a esteja Mestizo y de sangre a esteja Mi caballo es un tornillo El brazo es un tornillo El brazo cuando lo es un tornillo Y hasta el cernero que te te Lo tengo desde el potrío He nacido en mi huasteca El brazo es un tornillo El brazo es un tornillo En el LIZA, en el lago deC Que no lo hago devaquero En la hacienda de la mata Y alambre de Vaqueroso Ya no lo hago devaqueros En la hacienda de la mata Me he metido en Juan Panguero, aquí ganó mucho plato, ya no trabajó el potrero, porque hay muchas garrafatas. ¡Gracias! ¡Los tres somos el Panguero! ¡Gracias! ¡Los tres somos el Panguero! 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 ¡Gracias! ¡Los tres somos el Panguero! 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 ¡Los tres somos el Panguero!